Se ponga a bailar, a disfrutar en esta gran ocasión para mandar un saludo a mi compadre Ajeo a toda la fleximaría, muchísimas gracias como son la gente que hace posible que uno vea en el internet todos estos eventotes a todos los que pelones de la bagocha que siempre son fieles a la chancluda Un saludo para ellos, como no un saludo para la hermosa princesota Ajeque ayer, no hombre casi se la acaban a veces, bueno ahí está un saludo para ellos, vamos a bailar agárrenos a su pareja de aquella esquina por favor esta noche Fliximania difundiendo el movimiento sonero Cumbia Vámonos, esta cumbia se llama bailamos hasta el amanecer para que baile Ferrari, cumbia Cumbia Lo que está Chinchano Seto Recon Santana, Chuchito Lo que está Sabruzo Barre el sabruzo Dice por la hermosa Pintucha Barre las billas Fantasma No, aquí está Fuente el abuelito Aquí está el ritmo Se pasa el chico Dice todos los más buscados y encontrados Los cinco de mayo Vámonos Vámonos Dice Todos los tapiezos Todos los cumbia Sí, son nueve Hermano Alrujo Cabo Camo L Angels Alberto Salta B Estás buscando en la calle de la alegría La esquina en su dirección La voz de Mr. Chucky por favor ¡Flaquito! Verde y pollito en chuleta y en chino ¡Nuquistá! Ya llegó mi hijo perdido el Tarzán Ya llegó el Tarzán el Tarzán Ya llegó el Gabrielito el Cardalito ya en un 5 el Ciebreche ya en un 5 el Fosillo el Zar el Rimo Sin Amor Toallito Juanito y Mani Oye el Cardalito Martínez Largo el Cienici Todas las gente que es alapa Chichito al Rimo de la Cumbia Vuelta el Marito Cebolla Noquistá Ayer con su hermano Nos hicimos a los 24 de Agosto Ayer volvamos en terrenada de Trascala Su amigo Rácula Noquistá Invitan a los bandidos En el festejo a Montserrat Noquistá Ayer volvamos en terrenada Noquistá ¿Voy gracias Hmm? Vamos a ver acá tel half con su man Noquistá noquistá y noquistá Noquistá Dice la voz del pato Tal famoso, tal caso de chatarra Barcomboy, X-Farsada El tramo sin rojo, el baby talento Suavito en la pequeña dormida Echan el bonito al chiquito Dice Todos los chicos del barrio del caballo Del barrio de la tinta Gopillo, X-H, el de los últimos y sus siete Amigos por el Jórico, Lufra y Cotla Ya he conocido a X-X Jórico, Lufra y Cotla Todos los abuelos, la chiquita, J-T El famoso es tu árbol Lufra y Cotla Pachinaca Pabecito, Perrita Dolmito, Monstruo Paralric Allá del cielo en el carmen Allá en saludo Paralcharrito, los hijos solitarios Barrio, Lice La gente de San Carlos Todos los vacíos Y con vacíos de Los primos sin amor Papalleros, Censhi Primos adictos al web Bacatlán y C-13 Lufra y Cotla Un saludo pa' la tunita La chiquita, Angie La mojita, Angelita, Lufra y Cotla Paralric La chiquita, Angelita, Lufra y Cotla Para Marifer Y el fantasma Prento y Chancelá Lufra y Cotla Lufra y Cotla Lufra y Cotla Tato Los chamacos de la 18 Para la chiquita Marte La chiquita del famoso